De lo que vimos hoy en la cancha, y bueno, se hace un poquito más al final, la disciplina quizás, o la estrategia, bueno, eso no la cambió en ningún momento, y bueno, vinimos en la cancha de penales y no sé qué hemos cerrado el partido, pero bueno, si vamos a cerrar el partido, resultaron creo que... Sí, sí, sobre todo, más que plan, era demostrar otras cosas en la cancha, lo que hemos atravesado, lo que hemos subido muy decepcionados, avergonzados mismos también, y bueno, partimos el domingo, el lunes estamos entrenando, y el partido se vino tan rápido, y era como, hay que hacer el duelo muy rápido, y pensar en esto rápidamente, y la verdad que no fue fácil, cada uno que se hace internamente lo hizo a su manera, y bueno, el resultado de hoy, como individual de cada uno, y también como grupo creo que están a la vista, y bueno, pudimos cambiar nuestra imagen como equipo.